Quiero decirle que la problemática en el centro del estado de Sucre en cuanto al agua es bastante grave. Específicamente en Casanay, en Cariaco, Mejía, se ha acentuado mucho también en el municipio de Bolívar. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes a que se aboque, a contratar camiones cisternas, a revisar esos acueductos, porque lamentablemente nuestra gente, nuestra comunidad se está muriendo de sed. Hay comunidades como Peña Blanca, que tienen hasta dos semanas que no tienen el preciado líquido. Así mismo en Casanay, en Guarapiche, esto es bastante grave. Así que les agradecemos por favor a tomar carta en el asunto. Richard Ramírez, dirigente social, informa a TeleSol la imagen de Sucre para todo el estado de Sucre.